Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Estamos en la última semana del Tiempo Ordinario, y el texto del Evangelio de San Lucas, que leemos en la misa de hoy, martes, nos habla de cuando Jesús, de frente a la gente que hablaba del Templo y que lo ponderaban, del Templo de Jerusalén y que ponderaban su belleza, la solidez de su construcción, las hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús exclama, de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Y entonces le preguntan al Maestro cuándo ocurrirá esto, y si va a haber algunas señales de que va a ocurrir, y Jesús entonces nos alerta de tener cuidado y no dejarnos engañar, porque muchos vendrán y se presentarán en su nombre, diciendo que es Él. Y sin embargo, el tiempo no está cerca, que no lo sigamos. Y luego nos habla de persecuciones, de guerras, de revoluciones, y nos dice que no nos alarmemos, que esto es necesario que ocurra, pero no llegará tan pronto el fin. Dos argumentos me gustaría que, de esto que nos dice el Señor, nosotros, y si tomáramos como tema de nuestra oración de este día. De una parte, el hecho de que efectivamente todas las realidades son finitas, todo finalmente se acaba. Nosotros podemos ver ahora cosas materiales, podemos ver ahora incluso nuestro mismo mundo hermoso, así como es, salido de las manos de Dios, y sin embargo, todo antes o después acabará. Porque todo es finito, lo único que permanece es Dios, que es eterno, es el alma nuestra que es espiritual, y que participa de esa inmortalidad, de esa subsistencia en Dios. Por lo tanto, conviene que nosotros, de cara a la falibilidad, a la caducidad de las cosas presentes, pues no nos apeguemos excesivamente, no les demos excesivamente el corazón. Esto no es desdoro para nuestro empeño cotidiano, por hacer nuestro mundo mejor, por vivir plenamente nuestra historia, pero sí es una advertencia para que nosotros sepamos en qué vale la pena construir, en dónde vale la pena poner nuestros mejores esfuerzos, y cómo también construyendo esas cosas materiales, nosotros finalmente estemos realmente buscando servir a Dios, glorificar a Dios y construir para la eternidad. Por otra parte, quisiera que también el día de hoy consideráramos el riesgo que hay siempre de considerar que el fin está aquí a la vuelta y vivir exaltados, pensando que ya todo se va a acabar. De hecho, ya desde la primera comunidad cristiana hubo quienes dejaban de trabajar, por ejemplo, pensando que ya todo se iba a acabar, y entonces Pablo tuvo que regañarnos y decirle, pues el que no trabaje, que no coma. Luego, cuando se avecinaba el año 1000 de nuestra era, pues surgieron los movimientos milenaristas de frente a la... En esa época estaba... Era época también de guerras y sobre todo había las grandes pestes que acababan con poblaciones enteras. Y entonces, pues empezó ese pensamiento y ya se iba a acabar el mundo y la gente que hacía... Y la gente que hacía... Se iba a hacer penitencias públicas muy fuertes y gente que vivía aislada, esperando de una manera exaltada la venida del Mesías y falsos Mesías que llegaban. Y una serie de situaciones que con alguna frecuencia se repiten en la historia de la humanidad. También ahora, pues hay movimientos religiosos que viven de eso, viven de decirnos que la venida de Jesús está aquí a la vuelta de la esquina, nos dan fechas y frecuentemente se equivocan. Ya el calendario maya nos dijo que en el 2012 se iba a acabar el mundo y no se acabó. Y los testigos de Jehová hablan continuamente que ya se va a acabar el mundo y pues no se acaba. Y también entre los católicos a veces hay movimientos que buscan decirnos que está todo al final y sin embargo, pues ya la Virgen lo dijo y que ya no sé quién también lo dijo y nosotros en cambio, pues no debemos exaltarnos, debemos estar tranquilos. En la historia reciente de la humanidad pues ha habido movimientos muy fuertes que tratan de construir el mundo sin Dios, que tratan de construir un mundo en el que Dios no tiene lugar. Pienso, por ejemplo, en los regímenes comunistas que intentaron arrancar a Dios de la cultura, de la sociedad, de los corazones de las personas. Y como sin embargo Dios no es posible que lo arranquemos porque Dios, nuestro Padre, está en el corazón de los hombres y finalmente siempre nosotros tenemos necesidad de Él y sabemos que en Él está nuestra felicidad, que en Él está nuestro descanso, que en Él está nuestro gozo, nuestra alegría. San José María, en un punto muy hermoso, en algunos puntos de camino que hoy te voy a proponer, nos hace reflexionar al respecto. El vendaval de la persecución es bueno. ¿Qué se pierde? Nos dice en el número 685 de camino. No, no se pierde lo que está perdido. Cuando no se arranca el árbol de cuajo y el árbol de la iglesia, no hay viento ni huracán que pueda arrancarlo, solamente se caen las ramas secas y esas bien caídas están. Y pareciera que San José María nos habla de la realidad contemporánea, de la realidad actual, donde vemos a veces movimientos que obviamente le pegan a la iglesia, pues no en sus fortalezas, sino en sus debilidades, y que son verdaderas persecuciones contra la iglesia, que la exponen, que exponen a sus sacerdotes, a los miembros, sobre todo a aquellos que no viven con unidad de vida, que viven mal, que dan escándalo. Pero, y nosotros a veces decimos, no, la iglesia ya está en franca decadencia, la iglesia ya se va a acabar y es que ya se va a acabar el mundo. Y no es así. Cuando hay persecución, cuando hay una sacudida fuerte, hay que tener la certeza de que la iglesia es indefectible, subsistirá hasta el final de los tiempos. Y si se caen, se caen los ramos, las ramas secas, esas que ya estaban muertas, y pues no hace ningún mal que se caigan. Nosotros seguimos esperando en el Señor, contemplando al Señor que viene, esperando su retorno glorioso, y estamos serenos y en paz. También nos dice el mismo San José María, en el número 986, siempre de camino. La verdad es que no hace falta ser ningún héroe, me confiesas, para sin rarezas ni gasmoñerías, saber aislarse lo que sea necesario, según los casos, y perseverar. Y añade, mientras cumpla las normas que me dio, no me preocupan los enredos y jerigonzas del ambiente. Lo que me gustaría es tener miedo a esas pequeñeces. y glosas a San José María, magnífico. Bueno, pues, de eso se trata. Nosotros, cuando vemos este tipo de situaciones complicadas contra la Iglesia, en la humanidad, nosotros vamos a permanecer serenos, a cumplir nuestro plan de vida, a hacer oración, a trabajar con serenidad, de cara a Dios, tanto en el anunciar el Evangelio, como también extender el reino de Dios en los corazones, como también en trabajar con serenidad para que en las almas haya paz, haya alegría, haya gozo, haya esperanza. Y lo demás, no nos vamos a complicar la existencia. Vamos a dejarnos de cosas, de pensar que se acaba el mundo, de dejar de pensar que, y andar todos agitados, tratando de enterarnos de los últimos chismes, de lo que ocurre en la Iglesia, de las últimas catástrofes que nos anuncian los medios de comunicación que hay en el mundo, y estar serenos, serenos, esperando con confianza el retorno glorioso de nuestro Redentor. Para cada uno de nosotros ocurrirá en el momento de nuestra muerte. Que nuestra muerte nos encuentre en la medida de lo posible, trabajando con serenidad, con perseverancia, con amor por el Reino de los Cielos. Vamos a pedir a Santa María, nuestra Madre, que ella, que es Madre de Dios, también nos haga oír a todos nosotros la voz de su Hijo, que nos dice, que nos quiere, que quiere que estemos con Él, que quiere que estemos en paz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.